¿Qué es eso que está en todas las frutitas, en forma de hueso o de pepita? Si no tienes cuidado, tú las masticas, si las pones en tierra, salen plantitas. ¿Qué es? ¿La semilla? ¿Cómo puede ser? Cuéntame, te lo quiero saber. En el suelo espera esta traviesa, la lluvia la baña y está contenta. Y se abraza este mundo que la rodea, con unos bracitos ahí en la tierra. El brazo que sube y se llama tallo, es lo que vemos salir en el campo. El brazo que baja a raíz se llama, y siguen creciendo con sales y agua. ¿Qué es eso que está en todas las frutitas, en forma de hueso o de pepita? Si no tienes cuidado, tú las masticas, si las pones en tierra, salen plantitas. ¿Qué es? ¿La semilla? ¿Cómo puede ser? Cuéntame, te lo quiero saber. El tallo se viste de muchas hojas, y en la primavera las flores brotan. Con muchos colores y también aromas, y un sabroso néctar que la abeja toma. Todas esas flores se transformarán, en muchos frutitos que tú comerás. Guarda esas semillas, no te las fragues, plantalas y verás que el jardín te sale. ¿Qué es eso que está en todas las frutitas, en forma de hueso o de pepita? Si no tienes cuidado, tú las masticas, si las pones en tierra, salen plantitas. ¿Qué es eso que está en todas las frutitas, en forma de hueso o de pepita? Si no tienes cuidado, tú las masticas, si las pones en tierra, salen plantitas.